Ahora vamos a ver a Beto La cámara 1 tomó De abajo hacia arriba Y esta cámara, la 2 Va a tomar de arriba hacia abajo Están buenas las escaladitas Nada del otro mundo Pero están buenas Agarrar la cuerda es opcional Nada más hay que recordar Que la cuerda no siempre está Ni estará Al cerro Y la roca está hiladísima A mi se me entumieron las manos Recuerdo la última vez Que había venido aquí, no sé Vine con El maestro Salvador Villalonga Gran amigo Que en paz descanse Y este Pues ya hace rato Desde entonces no venía Pues quizás por un poco De nostalgia Asimilando la La partida de Chava No la partida Trascendió Su forma de existencia Aguas Beto Como alguna vez diría Rumi Llegué a esta existencia Siendo mineral Y un día dormí Desperté como vegetal Volví a dormir Y desperté como animal Y finalmente volví a dormir Y desperté Como persona Como persona Porque he de temer a la muerte Si cuando vuelva a dormir Al despertar tendré alas Y volaré como los ángeles Listo 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 Muy bien Listo